Una contienda de personas, no una contienda de partidos, donde el peso de los partidos políticos y esto no es solo a nivel nacional, esto es a nivel mundial, el peso de los partidos políticos va bajando y el trabajo de las personas es lo que más pesa en una decisión electoral. Por eso, todas esas encuestas que han salido y que ha publicado el oficialismo y que las han hecho en base a bandera, están equivocadas. La única encuesta que vale es una encuesta que le hacen preguntando por persona o una simulación de votos que le hacen por el rostro de los candidatos. Y cuando nosotros preguntamos por el rostro de los candidatos o preguntamos por la persona, tenemos una muy amplia ventaja sobre el señor Durán. Nosotros no hemos estado en el territorio, no hemos estado en las colonias, en las comunidades, en los barrios porque se acerca a la época electoral. En este caso, ¿le hubiera gustado hacer debatir con Comario todos los planteamientos respecto a la municipalidad y todo lo que ha venido ocurriendo? Claro, además me lo preguntaron, bueno, tú me lo habías preguntado acá en su momento, me lo preguntó Moisés Urbina, me lo preguntó Nacho Castillo, Ernesto López. A los tres les dije que sí, que totalmente dispuesto. Lastimosamente ellos no solo no aceptan debate porque no tienen sustento, no tienen propuestas, no tienen un plan, sino también no aceptan entrevistas de medios libres e independientes. Entonces, las únicas entrevistas que aceptan son las entrevistas de los medios oficialistas que están bajo el control del aparataje del Estado y de los medios que están bajo el control del CONAP. Son las únicas donde van a dar a aparecer al señor Mario Durán. Entonces, lastimosamente, fue una campaña que no se centró en propuestas de parte de ellos. De parte nuestra, pues, ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales y diferentes eventos y conferencias de prensa que hemos hecho esta noche. Tenemos nuestro cierre de campaña que lo vamos a transmitir por Facebook Live a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Gerardo Barrios. Nosotros hemos hecho una campaña a base de trabajo, a base de beneficios a la población y a base de propuestas para darle continuidad a lo que ya hicimos en esta gestión. Nos sentimos muy orgullosos de muchas cosas que hemos logrado. Hay obras muy emblemáticas, muy glamorosas, que hemos logrado también unir los esfuerzos de diferentes actores de la sociedad y sectores para lograr obras como el Parque Cucatrán, por ejemplo, el mejor parque no solo de la ciudad, sino de El Salvador y de Centroamérica. Es cierto, se inició durante la gestión anterior. Es cierto, la alcaldía solo puso 5 millones de dólares, el resto lo puso una fundación estadounidense y el sector privado nacional, y ahí participó USAID, ahí participaron ONG, ahí participaron las comunidades alrededor, participó la alcaldía de San Salvador, en algo nos pudo ayudar el gobierno central. Eso es lo que la ciudad necesita, eso es lo que el país necesita, que unamos esfuerzos al beneficio de la gente. El mercado hula hula, la inversión más importante en más de 50 años en el centro de San Salvador. Me siento muy orgulloso de esas obras, la biblioteca digital en la colonia satélite, pero me siento más orgulloso de obras relativamente pequeñas, que han transformado las vidas de miles de personas. La comunidad de Israel, por ejemplo, la más importante en términos poblacionales de nuestro país, 53 años de existir, y nunca había tenido una cancha. Tenía un terreno que no era ni de la comunidad, ni de la alcaldía, que en el verano, en la época que no llueve, era una pulvadera, en el invierno era un lobo a sal, y donde jugaban, ahora tienen una de las mejores canchas del país. La comunidad de Las Palmas, también tenía una cancha que era cemento, donde cualquiera que se barría se pasaba dejando su pedazo de piel ahí. Ahora tienen una cancha espectacular. La comunidad modelo 3, también casi 40 años de existir, en un sector muy vulnerable, al lado de la carretera que conduce el aeropuerto de Comalapa. Durante más de 40 años, esperando una cancha, les construimos una de las mejores canchas del país, y eso lo hemos replicado en grande y en chiquito. Y no es por nada, Manuel. San Salvador ha pasado de ser, hace 4 años, la ciudad más insegura del mundo en términos de homicidios, y ahora no aparece ni siquiera en las primeras 100. Claro, ahí tiene mucho lobo y mucho éxito, lo que ha hecho el gobierno central a través del Ministerio de Seguridad y Justicia. Pero también nosotros hemos hecho nuestra parte con la prevención a través de la recuperación de espacios públicos, alejando a los jóvenes de la violencia. Hemos cuadruplicado el número de programas y becas que da la Alcaldía de San Salvador, a través del Centro de Formación Laboral, del Instituto Municipal de la Juventud, del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, de la Secretaría de la Mujer y la Familia. Entonces, hemos hecho un proyecto que va a ser el más emblemático de nuestra gestión, que es el proyecto de Smart City, de Defensa Capital. Lastimosamente por la pandemia no está funcionando en su totalidad, está a un poco más de la tercera parte, está avanzando todas las semanas, avanzando con más y más cámaras. Pero eso va a volver nuestra ciudad muchísimo más atractiva a la inversión, muchísimo más atractiva al turismo, es un referente a nivel latinoamericano, en una ciudad segura e inteligente, que va a convertirse a San Salvador, o que va a catapultarse a San Salvador a un siguiente nivel. Entonces, nos sentimos muy orgullosos, de a pesar de los bloqueos, a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que han hecho en nuestra contra, de haber logrado tanto, y todo eso lo hemos logrado, porque hemos trabajado de la mano con la población y con los diferentes actores y sectores de la sociedad que han creído nuestro proyecto. La visitan más de dos millones de personas de todas partes del país, que vienen a hacer trámites gubernamentales, que vienen por razones de trabajo, que vienen y que se transportan de un lugar a otro y pasan por San Salvador, especialmente por el centro de San Salvador, que vienen a recibir tratamientos médicos, etc. Eso da una complejidad muchísimo mayor, porque en teoría son 600 mil personas que pagan sus tributos, sus tasas, impuestos municipales en San Salvador, pero vienen dos millones más que botan basura en San Salvador, que usan las calles de San Salvador, etc. Y que a la municipalidad les toca restarles servicios, no sólo a la gente que reside en San Salvador, como la mayoría en municipios del país, sino a toda la gente que visita San Salvador, por ser la capital de todas las partes del país. Nosotros sabemos que hay un problema de orden en la ciudad. Hay decenas de cuadras, cientos de cuadras, que están tomadas por la informalidad, por el desorden, donde hay ventas de carácter permanente, con estructuras permanentes sobre las oceras, sobre la vía pública, y eso no se puede resolver de la noche a la mañana, al menos que se haga por la vía de la imposición, por la vía de la fuerza, y se deje sin sustento a miles de familias. Se estima que son 25 mil trabajadores por cuenta propia, o vendedores independientes, en la ciudad de San Salvador, por la mayoría de ellos en el centro de San Salvador. Esa gente que vende a la intemperie, que es víctima de la extorsión, es víctima de la usura, no tienen energía eléctrica, no tienen baños, les toca pagar la energía eléctrica a los comercios formales, les toca pagar baños a otros lugares, etc. No hay condiciones de higiene. Entonces nosotros, la vía que hemos adoptado ha sido, y eso es un compromiso que nosotros hicimos en la campaña, y que lo hemos mantenido, y que lo mantendremos en nuestro próximo autorío, ha sido de ir ordenando de manera paulatina a San Salvador, pero por la vía del consenso, por la vía del diálogo, por la vía del entendimiento.